Real Entertainment presenta Real Entertainment presenta Me gustas tal como eres Nunca vayas a cambiar Cariño de mi vida Quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve Tu cintura al caminar Me gusta como me besas Y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Y es la nueva sangre chiquitita Me gustas tal como eres Nunca vayas a cambiar Cariño de mi vida Quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve Tu cintura al caminar Me gusta como me besas Y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar Como como eres Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres 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 Y que digas que me quieres